Buenas mis seguidores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social en el día de hoy en el segmento política quiero hablar más que hablar realmente yo quisiera que nosotros los panameños tomáramos conciencia de lo que está sucediendo y que en el día de mañana nosotros no nos lamentemos porque nos dormimos con los hermanos como lo que ha sucedido con los hermanos de Venezuela de Haití de tantos países cuba donde tal vez la población estuvo sumergida en el poco importa lo que yo veo en panamá es que cada quien está metido en el día a día pero nuestra clase política no duerme maquinando situaciones que cada vez desmorona desvanece la llamada democracia mi señora gráfica recientemente hizo un post que decía algo más o menos así quien no conoce su historia está condenada a repetirla pareciera que no aprendimos nada de aquella madrugada de aquella madrugada de diciembre del año el 20 de diciembre del año 1989 cuando fuimos invadidos por las tropas norteamericanas que llegaron por cielo por tierra por mar invadieron panamá y por qué digo que pareciera que no entendimos porque la democracia cada vez está en peligro nosotros vemos un presidente que hace alusión a una ley del año 2002 que se elaboró bajo el gobierno del presidente martín torrijo donde decía información de acceso restringido y ahora vemos que la presidencia la está utilizando el contralor dice que también es información de acceso restringido hay una diputada que siempre anda hablando mal de los extranjeros pero 10 dios quiera que en 10 años los panameños no tengamos que salir huyendo como los salvadoreños nicaragüenses cubanos venezolanos porque no hicimos nada cuando estábamos a tiempo es importante que nosotros entendamos algo todos los partidos políticos actuales han fracasado llámese cambio democrático llámese PRD llámese partido popular llámese partido arnulfista no sé cómo se llama todos los políticos han fracasado qué nos queda a nosotros yo invito a todos aquellos profesionales que aman a Panamá que hagamos una alianza de independientes y que la próxima asamblea de diputados tengamos la mayoría el control de la asamblea de diputados la casa de justa Rosemena si nosotros permitimos que los políticos actuales continúen gobernando es una lástima y una vergüenza que en plena pandemia de la COVID-19 del año 2020 del año 2021 ellos hayan hecho fiesta con los recursos que los que me escuchan en Panamá y me ven en el parte del mundo son los recursos del pueblo siempre manifestado que el sufragio es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo los políticos nunca han entendido bueno, sí lo han entendido pero han digiversado a esta altura no se puede hacer absolutamente nada vemos cómo la administración de justicia está corrompida vemos cómo el ejecutivo está corrompido vemos cómo el legislativo los tres poderes que dice ejecutivo, legislativo, judicial está corrompido y quiénes son los perjudicados la clase normal si hubiera disposición de que estos gobernantes que han pasado porque no solamente es el actual todos los que le han antecedido tuviéramos mejores escuelas más seguridad más salud vemos cómo contratos con la minera Panamá con los puertos el canal de Panamá yo quisiera que ustedes se preguntaran ¿de qué sirve tantos millones que permean en el canal de Panamá? ¿de qué sirve? yo recientemente estaba en el canal de Panamá y decía el canal es de todos no, eso es falso el canal es solamente de algunos el Estado tiene que manejarse como si fuera una sociedad una empresa donde permee para toda la población los recursos que son de todos y esto es con Colombia con Nicaragua con El Salvador con Venezuela pero eso no es lo que sucede lo que sucede es que llegan unos llegan unos bribones controlan todos los poderes y el pueblo sigue siendo pobre yo les invito para que esta contienda electoral que se avecina que va a ser una contienda electoral bien difícil en el año 2024 elijan personas nuevas que se constituyan nuevos partidos políticos yo lo que podría analizar de la política es que tal vez los que están en la cabeza no son malos pero tenga cuidado aquellas personas que acompañan a ese presidente o a ese diputado porque son personas que lo único que tienen en su cabeza es la frase que hay para mí yo invito a todos aquellos profesionales a todas aquellas personas que aman a Panamá que hagamos una alianza de independientes para llegar a todos los puestos públicos en esta política que se avecina y saquemos de la asamblea de diputados de la presidencia de las alcaldías de los corregimientos aquellos pésimos políticos que se han servido de nuestra nación Dios me los bendiga y Gracias por ver el video.